¡Vamos a imitar a los Sabena Vega! ¡Alexiano! ¡Súbale! ¡Cómo dice el sonido que te motiva! ¡Saca la vaina licenciado dice! ¡Con eso nos vamos! ¡La banda de Flapo Guerrero hoy! ¡Que suene perro! ¡Sale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Quién! ¡Eh! ¡Dice! ¡Dice! ¡Toda la banda de Flapo Guerrero! ¡Doñitos! ¡El Sol! ¡El Vale! ¡El Pepe! ¡El Mati! ¡El Foli! ¡El Darwin! ¡El Chuy! ¡El Ceboño! ¡El Nocho! ¡El Chuy! ¡Ojo! ¡Pisa! ¡Y toda la banda! ¡Grasos! ¡Échale, Gander! ¡Venga, mi Gander! ¡Venga, mi Gander! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡El Zapato! ¡Zapato! 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 ¡ ¡Que suene, perro! ¡Sale! ¡Ahora! Dice cuando me pasó el cigarro, el humo te lo llora, donde pasó el y llenando, acaba de llegar el guío, el bui, el silva, el torres, el piripi, el chiquito, por apincear con el chiquito, el gringo, el nova, el changas y toda la banda, como dice, ¡Sale! ¡Que sabor! ¡Si comenzamos a ganar! ¡Que sabor! ¡Marco! ¡En vivo! ¡Marco! ¡En vivo! Que sabor, con eso lo vamos Viene el sonido arco en serio Sabó Dice Echale el ano Dale, dale, dale Que sabor Si comenzamos a ganar El sonido que motiva Suena, vamos Escúchalo, ahora Que sabor Suena Arriba California Que sabor Suena bonito, venga, dice Que se ponga Todas las estrellas del éxito hoy Que apresente con nosotros, venga Que sabor Suena Dice Cali, 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 cali Cali, por, ya Échale el sabor, venga Dice Sabó Producciones, cedes Tres aniversario Quere la chucía muchacha La copia carnaval de ella El sabor Quere la chucía muchacha La copia carnaval de ella Esta nadie me la canta, a nadie se le enseña Pero que el sabor, a nadie se le enseña Suena, vamos Más de patrón, ya muchacha Más de patrón, ya muchacha Más de patrón, ya muchacha Con el saludo, gracias Más de patrón, ya muchacha Gracias